Quiero poner... es que necesitamos poner... ¡Hola! Ay Dios, necesito poner... ¿Alguien me puede...? Espérale. Digamos, está... Sí. Yo lo voy a copiar aquí y yo lo voy a poner. Ah, aquí está. Yo ya lo copié el vínculo nada más para ponerlo. ¿Cuándo me dice? El de la distra, no me dice nada más. Hola, ¿cómo están? Miren, necesito... Ah, ok. Ya me dije que son las 11.30. El celular son las 11.30. 11.30. Ok. Exactamente a las puras 11 de aquí. A 11 de aquí. Vamos a contar las mañanitas para una amiga del celular. Va. Bueno. Les cuento. No sé yo cómo poner... ¡Hola! No sé cómo poner el link de mi amigo Mani Parra para que vayan a suscribirse a su canal. Si alguien sabe cómo hacerlo, le pido por favor su ayuda así de... De verdad, para que me ayuden a que se suscriban al canal de mi amigo Mani Parra. Si alguien sería así como que tan amable de ayudarme a hacerlo, de verdad se lo voy a agradecer demasiado. Igual. Ahí ya lo puse yo. Ese no es, ¿verdad? No, ese no es. El que yo puse sí es. Ah, sí. Ah, y ese es este. Aquí estamos. ¿Va a salir de mí? No. Entonces, vamos a estar aquí compartiendo... Vamos a compartirlo hace muchas veces. Ah. Pero no sé si se enlaza. Mire. No, no se enlaza. Ah, ok. Se pone aquí tu nombre. Si alguien puede ayudarme, por favor, para que comente. Ok. Mira, aquí estoy comentando yo directamente del canal de mi amigo. Quiero sí comentarlo y dejarlo con pin. A ver, es que entiéndome, por favor, ustedes ven que yo, pues, apenas estoy aprendiendo. Oigan, es que, ¿saben algo? Tampoco no sé cómo poner las llaves. ¿Cómo se pondrá ese pin? No sé cómo poner las llaves. Dice mi mamá que canta la de México, la mañanita... Ok, sí. Las mañanitas, en veinticuatro minutos, le vamos a contar las mañanitas a Bessy. A ver. Ay, cómo... Sandra, por favor, ayúdame. Necesito tu ayuda. Hola, Maldita, que va a postar tu amigo para hacer el Facebook de... Ay, Manny. Vamos a pasar aquí su Instagram. Yo con tu teléfono, ¿qué me importa? Ya aquí me dice del teléfono del Manny. Sandra Ramírez dice, enséñame el canal de... Ok, o sea, estoy comentando aquí del canal de Mani Parra. Ay, Dios santo. Es que no sé cómo se hace. ¡Oh! Ay, manía de... Discúlpeme, es que somos... Ay, se te está acabando la memoria... La pila. Ok. No suplimos cómo se hace. No sé cómo se hace. Igual no se hace. Karen, nene, pero si no tiene llave, no se puede. Es que yo no sé cómo poner las llavecitas. A ver. Bueno, eso lo voy a investigar. El link del canal y lo tengas en tu amigo, dice. A ver, aquí estamos aquí. Canten la primera. ¿Cuál quieren? ¿Y si comentamos mucho? Canten la primera. Yo ya lo comentaba yo muchas veces, pero... ¿Y si aparece como link? No. ¿Qué cante? Ay, corridos. No, eso creo. ¿Verdad? La que sea, dice. Las mañanitas las vamos a cantar a las 12 de allá. Dice que canten la de Nayeli. Mi mamá puso que canten la de Nayeli. ¿Y si comentó? Yo estoy comentando mucho aquí. Yo quiero mi llave, llave. Sí, les voy a poner la llave, pero no sé cómo se pone. ¿Qué se refiere a la llave? No, la llave no es una canción, amigo. No, no. ¿A qué se refiere la llave? Ah, mira, haz de cuenta que yo le puedo dar una llavecita a los suscriptores que yo quiera y ellos pueden poner directamente cosas y aparecen bien fáciles. Dice, debes de tener más suscriptores para lo de las llaves. No, pero según yo sí puedo ponerlas, pero no sé cómo se hace. Dice, Calandra Cabrera, ¿qué canta el color de tus ojos? Dice. Ay. ¿Sí? ¿Ya? Sí, entiendo. ¿Pongo música aquí o vas a...? Pues puedes poner música si gustas. Dice, mi tos con unido a la del roto. Bueno, primero la del color de tus ojos. Sí, el color de tus ojos. Unos pedacitos, ¿no? Igual para no... ¿Se escuchará? Yo digo que se escucha. Dice... Hola, mi nariz. Voy a poner llaves, pero denme un sentito porque no sé cómo se hace. El color de tus ojos despertó mi interés. Y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido. Quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecto en cualquier sentido. Con pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado. No sé si te ha pasado que si pudiera que viera de lunes a domingo sin parar. Esto que hoy siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo y te burlas no menos. Aparte guapísimo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Y esa guila, Alondra lleva a Manny para El Salvador. Sí, lo puedo llevar. ¡Vámonos! Tienes muchísimo talento, Calandria Cabrera, dicen. Gracias, gracias. Yana y Mexicana, qué bonito cantan. Gracias, gracias. ¿Cuál quieren? Ahora sí. Hazle segundo a Alondra. ¡No sé cantar! Sí, sube cantar. Ay, mami, qué infiro. Y la poblana canta bonito el guapote. Wendy Molina, para la próxima vez, llévatelo a El Salvador, dice. De hecho, si no me lo puedo llevar. Vamos, Manny. Vamos. Dice en Michoacán, al 100 huevo, Alondra, tu cantante amigo canta muy rápido. Se fue rápido para arriba con esa voz. Pues claro. Muchas gracias. Lo mismo pensamos nosotros también. Oye, nene, este chico tiene que ir a El Salvador, 4K. Muchas gracias. Yo les mando un saludo para todos y para todas. Muchas gracias por invitarme a tu canal. La neta, yo llevo bastante cantante, haciendo música. Y hasta ahorita es como... Son como mis primeras... Es mi primer en vivo en YouTube. Sí, es su primer en vivo en YouTube porque... Pues realmente en el canal no puedes estar en vivo todavía. No, yo en mi canal tengo música. Si pueden ir a apoyarme ahí, estaría increíble. Mi meta ahorita es llegar a los mil. Me faltan... ¿Cuántas tienes? A ver. Tengo... 900 y algo tenías, ¿no? Sí, salió ahí. Dice Joel. 916. Mira, tienen 916 suscriptores. Yo los invito a que, por favor, llegue hoy a los mil suscriptores a su canal. Igual voy a comentar otra vez aquí. Como... O sea, como si estuviera yo viendo el canal. El de SuperSoy yo. Y las personas, por favor, ayúdenme a compartir el canal de Manny porque... Dice... Chaudo... 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 Mira, que cante una de Juan Gabriel, dice... De Juan Gabriel. Chaudo Rodríguez. ¿Cómo se llama el canal del muchacho? Se llama Manny Parra. Aquí lo estoy... Y le estoy comentando aquí cómo se llama su canal. Dice Calandria Cabrera, desde hoy de tu fan. Oh. Número uno. Y la dice aquí... Jeremia Spector. Señor Sonidero, si acá ya se suscribió a tu canal, amigos. Muchas gracias. Señor Sonidero, muchas gracias. Señor Sonidero. Jeremia Spector te mandó dos. ¿Cómo se llama en tu canal? Aquí está. Mire. Está comentando Alondra en mi canal. No aparece el link, pero pues... Sale mi nombre. Es Manny Parra, doble N, Y. Ya me suscribí. María Aguilar, muchas gracias. Ya me suscribí. María Aguilar es mi tía. Sí. Manny Parra, ¿está en algún reality show de televisora? Search, dice. Sí, estuve en La Voz México en la cuarta temporada, solo en la etapa de audiciones. Pero a partir de ahí empecé como a esplayarte, esplayarme, ¿cómo se dice? Como a abrirme bastante en el mundo de la música y empecé a echarle muchas ganas. Orlando Asensio ya me suscribí, dice. Search, ya encontré a Manny Parra, dice. Ayúdenme a pasar el link de Manny, porfa, para que todos van y se suscriban allá, pues. Muchas gracias. Gracias. Y a Manny Parra su canal, dice. Yo le dije a Londra que quien me siguiera también en, digo, les agradezco muchísimo que me siguieran en Instagram. Les puede hacer la canción que ustedes quieran. Dedicada, dedicada especialmente para quien me siga. Ajá, sí, le puede hacer, y la canción que ustedes quieran. Señor sonidero, te deseo lo mejor Manny Parra. Muchas gracias, les agradezco mucho. Ya me suscribí, ya me suscribí, ya me voy a suscribir, dice. Sí, muchas gracias. Vamos por los 1200, dice Sara García. Vamos. Vamos. Vamos, besitos y bendiciones para todos y qué canción quieren. Aquí vamos a usar. Una de Juan Gabriel, ¿no? Una de Juan Gabriel pidieron. Sí, pusieron que una de Juan Gabriel. Oye, una matadora, una romántica. Una bonita, así como alegre. O sea, más bien, no sé. Alegre. No sé. Alegre. Ese Gómez ya te sigo, amigo. Vamos por el 2011. Vamos. Gracias. También me dijeron ahorita, mire, que le subiéramos a la música para que casi no se escuche. Dice Flor Rivera, ¿cómo apareces en Instagram? Manny Parra. Igualmente. Igual que en YouTube. Ah, no. Manny Parra MX aparezco. Manny Parra MX. Ahorita lo mostramos también. Dice Douglas Rodríguez. Ya me suscribí. Gracias a Londra por visitar mi país. Gracias. Espero pronto volver a visitar tu país. Es un país muy bonito. Y si Dios quiere y nos lo permite, me voy a llevar al Manny para que también allá les cante a los del 4K. Yo sé que les va a quedar muy bien porque el Manny también se acopla. ¡Qué perro! Y lo vamos a hacer que se aviente un clavo de rana así como yo. No. No creo. Cállate. Esto no va a tirar nada. Manny, ¿yo allá aprendí a nadar? Ya sé. Ah, pues también lo tiene que hacer. Sí lo va a hacer. El Noah Noah. El Noah Noah. Un pedacito, pero sí. Claro que sí. ¿Cuál otra rola quieren? Digan, digan. Aprovechen. No se puede ponerla. En la tercera no se puede poner. Bueno, va a ser mucho rollito. Don Beto Mexicano. Saludos. Muchas gracias. Decisos y bendiciones para todos. Que fuimos de la banda de México. Por mi amor. Dios. ¿Y cómo es él? Gracias. ¡Ah, no! También está bien. Y bailar sin fin. ¿No estará dormido el día? ¿No estará? Yo sé de un lugar. Que te llevaré. Vamos, Noah. No, Noah. No, Noah. Ah, yo soy una de las que no canta. En la noche que... ¿Y fue? Ah, ¿verdad? Sí. Me olvidarás. Está bien alta. ¿Quieres bailar esta noche? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vamos al NOA, 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 vamos a bailar, vamos al NOA, 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 NOA. Hace el NO a un cielo rojo dicen. Sí. ¿Eso la quieren? Amparo Aguilar, muchas gracias por la canción, dice... Señor Amparo, cuídese mucho, muchas gracias. Hola, Wendy Molina, buenas noches, dice... Kilos 503, Cielos Maniquevo Sarrón. Muchas gracias. Gracias. Kilo, gracias, gracias. A este empeñido decisión, dice... ¿Quién pidió cielo rojo que comente? Cielo rojo. Solo... Sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. ¡Ay! Pura rola mexicana, mariachi. Yo amo Scarlett, amiga que me diste una canción, tu amigo ya me diste fan de él. El peligro sin cuento siempre te voy a querer. A la de siempre te voy a querer. Mi Nayeli de seguro se enamora de él, dice... ¡Sí! ¡Nayeli, te lo voy a llevar para que te cante! Señor Sanidero, cantas bien chido. ¡Muy bombi! ¡Las ni hijas mera, caracas del puestos ares! Nayeli, te mando un buen saludo. ¡Sí! Enorme. No te conozco pero un saludo. Si eres amiga de Alondra, eres mi amiga, ¿no? ¡Ay, sí! Es una... Te va a caer muy bien, la verdad, es muy lindo. Otra vez yo, Ana Scarlett, de Alondra, que me di que la de siempre te voy a querer. ¡Va! ¡Sí! ¡Te la va a cantar! Un pedazo igual como estas, ¿no? ¿Se escucha la música? ¡Se escucha la música! ¡Saludos hasta Ecuador! ¡Saludos y bendiciones para todos! Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo. Yo les digo, es el amor de mi vida. Gracias por quererme como yo te quiero. Y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta me sé llorar. Tienes 15 años, se ve bebé, mani. ¡Soy bebé! 4.99, sí que te cante una mi canal de Nayeli, soy fan del corazón de Nayeli. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locos... O sea, ¿me sigo viendo así bien como estoy? Sí. Oye, como que se cortó un poquito la señal, pero aquí estamos... Ah, se cortó, se cortó, se cortó. Oigan... Sí, es que estoy diciendo que... Vamos a ver como... Ok. A Nayeli, mi amiga, le gusta la canción, la de... Aquí nadie va a llorar... Dijo... Dijo... Eh... Otra que le guste... Es que... No me acuerdo... ¿Cómo hacíamos la canción que le gusta Nayeli? Falta 42. Muchas gracias a las personas que están suscribiendo al canal de Manny. Los invito a que se suscriban a su canal. Ya le faltan más poquitas personas para que se llegue a los mil. Que canté... Que canté... Es una del tri, dice. Del tri. Ah, a Bessi, hay que avisar... Amá, yo no le puedo avisar a Bessi que... Que porque pues está aquí el teléfono conectado. Pero si alguien le puede avisar a Bessi, por favor... Que la estoy... Le estamos aquí mirando... O sea, estamos aquí cantando y que le queremos cantar las mañanitas. Dice... 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 Madrid... Walter Marroquín... Alondra, y eres una crack. Esto es para ti. Saludos desde Toronto, Canadá. Saludos. Muchas gracias. Bendiciones para usted. Saludos. Saludos. Rosanita Cruz de Londra, mucho maquillaje. ¿Qué? Te ves muy bien con mucho maquillaje. Ay, gracias. A veces me maquillo. Edith, muchas gracias. Es que podemos leer aquí, Manny. Ah, sí. Y yo estoy poniendo las canciones. Ah, ok. Este... Es que... La última que te pidieron fue esa del Free. ¿Cuál es? No sé. ¿Otra canción que quieran que Manny cante? Cante a mi princesa... Cántale a mi princesa... Naye. Ah, ok. ¿Qué canción quiere que le cante a Naye? Pero es que... ¿Qué canción quiere que le cante a Naye? Májale woman ahí, muchachos. Gracias, Manny, por dedicarme esta canción que hermosas cantas y recién un besito de tu fan, número uno, Johanna. Gracias, Johanna. Gracias, Johanna. Gracias, Johanna. A través del vaso de tu fan. A través del vaso de tu fan. Ah. Ricky Ramírez, a través del vaso de tu fan. Sí. A través del vaso... A ver. Juan Pérez, a Naye le gusta mi niña travieta. Ay, sí, es verdad. ¿Cómo va esa? Mi niña travieta, tú eres mi princesa. Hermosa sonrisa, mirada coqueta. Esa no me la sé, pero otra. Yo me la sé porque no sé cantar. Dice... Cama separada, Manny. Cama separada. Es una canción. A ver. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En serio? Y yo rojo. Dice, pero no se la sabe. Dice... Dice que Manny cánte la que le guste a él. Les voy a contar una cosita. Cántala a través del vaso. Quisiera morirme de una buena peda. Porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso yo miro tu cara. Las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Ayúdame, Alondra. Dime cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Y hoy quiere volver. Mejor que no vuelva, porque ya no quiero. ¿Sabes? Estoy llocando bien. Volumen. Tito la calle en palabras de hombre. Ah, que la de palabras de la otra le gusta a ella. El fantasma. A ver. Sí. Es la de aquí. Esta le gusta a Nayeli. Oye, le gustan puras rolas que yo no me sé. A Nayeli le gusta de aquí abajo de Cristian Nodal. Dice también. Canta muy bonito. Dicen. Latino. ¿Cuál es tu canción favorita, Manny? La neta, a mí me gusta mucho el mariachi. De hecho, cuéntales. Ok. Pasa un ratito. Pasa un ratito para contar. Sí, mientras... Les voy a platicar una cosita. En una ocasión, Manny tuvo una presentación aquí en Culiacán. En la Plaza Mariachi de aquí de Culiacán. Y a mí me invitó a salir en su show con él. Y yo bailé una canción que se llama Aires de Mayab y él la cantaba. Entonces, hace poco en TikTok ya ve que hacen dúos y eso. Yo le dije, Manny, canta la canción de Aires del Mayab y yo te voy a hacer un dúo. Yo voy a bailarla. Y no la hizo. Pero lo voy a hacer. Me comprometo aquí públicamente en hacerlo. Sí. Y voy a subir este video a todas mis redes sociales para que lo vean. ¿Qué dice aquí? Eber Fuertes, no le he aquí conocerte. Dice Alicia Valle, saludos a la gente. No, claro. Y yo es que no sé qué me dice. Maniparra. Douglas Rodríguez, muchas gracias. Decisiones para todos. Palabra, hombre. Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar. Y me hará bien la soledad. Voy a dar vuelta, vieja. Sacaré lo que me estorba de mi mente las historias. Hoy sus besos se me borran. Y sus ojos me verán. Ni una lágrima rodar. Aquí nadie va a llorar. Tengo prohibido recordarla una vez más. No le importa mi cariño. Y si quieres regresar. Que vayas por donde vino. Llegó Besi, llegó Besi. Llegó Besi, llegó Besi. Ya casi se ha hablado. ¡Hola, Besi! Besi. ¡Ay, yo te extraño mucho! Tengo un comentario. ¿Qué? ¿Qué viste? Tengo un comentario que practicaras. Aquí, mira. A ver. Aquí. Dile Morro que practicé un poco más. No te acuerdas. Y ahí lo animo. Si no, no. Si no, que necesitas echarle más ganas. Ah, ok. Muchas gracias. Claro que sí. Siempre... ¿Qué dices? Oye, siempre estamos para aprender. Siempre, siempre. Yo siempre estoy para aprender. Y gracias por tu comentario. Claro que sí. Igual las canciones que ahorita, por ejemplo, no se las sabe. Las voy a practicar un poquito más. Sí, pero hay que complacerlos, ¿no? Hay que... Ok. Son las 11.59 ahí en El Salvador. Y buenas mañanitas. Pues que le vamos a cantar las mañanitas a Bessy. Bessy. Te quiero mucho, bebé. Hermanita hermosa. Yo te quiero mucho. Y espero pronto volverte a ver. Y esos son para ti. ¿Cuántos años tiene el muchacho? Les decimos. Muchacha es Bessy. No, 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 no. Hay un comentario. Ay, no, Leo. No, Bessy. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser su cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, Bessy, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! Mira que ya amaneció. Te queremos mucho, Bessy. Saludos. Saludos y bendiciones para ti y espero pronto volverte a ver, hermanita. Que cumplan muchos años más y todo lo que te propongas. Que te cumplan. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. ¡Vantar por la ventana de Bessy! No, no. Y darte los buenos días acostadita en tu cama. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Quisiera ser un San Juan. Quisiera ser un San Pedro. Para venirte a saludar hasta el Salvador. Yo llego. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Bessy, te quiero mucho. Besitos para ti, hermosa. Pues, yo les propongo aquí a Manny que canse la canción de ahí desde el Mayap y que yo la baile así como cuando estuvimos allá en la Plaza Mariachi. Y ya tiene Manny 974 suscriptores. Esperemos podamos llegar a los 1,000 suscriptores. Que esas 2, 391 personitas que están aquí con nosotros, por favor. 364 personitas que están aquí con nosotros, se puedan por favor. Ay, Manny. Se puedan por favor ir a suscribir a su canal. La verdad, él sube canciones súper bonitas que él canta y esperemos suba más contenido, ¿verdad? Voy a tratar de animarme a subir contenido. Porque le da un poco de pena también. Pero yo le digo que él tiene mucho talento y que puede subir muchas cosas a su canal también. Muchas gracias, gracias. Me va a animar más con la patadita de la buena suerte de Alondra. Vamos a ver qué sale. A ver. Dice Michoacán Alcien, dice, Alondra tengo una idea. Dice, ¿por qué no van a ser 10 de mayo a Salvador y que canten un evento a este chico? Yo pongo 100 dólares para el viaje, dice. Ay, muchas gracias, pues. Muchas gracias. Luis P. Será bienvenido a Manny de Salvador, dice. 5, el Guasón Chávez, 513 bandó 5, que canta la que cantó vecino el video, dice. ¿Cuál? Porque sí puso. ¿Pero cuáles canciones? Wendy Molina, feliz cumpleaños de este evento. ¿Cuál es su canal? Ok, su canal. Comentamos otra vez. Voy a volver a comentar aquí en el en vivo para que vayan aquí a suscribirse. Voy a comentar muchas veces. A ver. Su link. Aquí estoy yo. Del mismo de él yo estoy comentando, eh. Para que vayan a suscribirse. Y si alguien puede ser así de que tan amable de ayudarme a compartir su link. La verdad, se los voy a agradecer demasiado. Manny canta una canción donde luzca tu voz al máximo. Search. Claro que sí. Ahorita cantamos entonces una rolita que donde me sienta más cómodo. Ahorita los estamos tratando de complacer. Y de que sientan ustedes a gusto y que puedan pedir rolitas que puedan dedicar a la novia, al hermano, al familiar, a su mamá. Si cumple a alguien años como bésil. ¿Cuántos años tiene el muchacho? ¿Les decimos? No. No, no, no. Es que a quien... Yo creo que hay muchos tragaños. Así como yo que no muerezco la edad. Así también es. Ya. Una pista nomás. Soy mayor de edad. Ah. Sí. Canal de la vida. Ah. Una buena idea que fuera Manny Salvador 4K contigo a Londra para que bailes y él cante. Dice mi mamá que canta es la de la de Recuérdame. ¿De Coco? De Coco. Vale. Ok. Aquí están comentando más personas su canal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las personitas que están compartiendo su canal. Esperemos Manny pueda llegar a los mil suscriptores hoy. Y... Es la meta del día de hoy. Es la meta del día de hoy. Llegar a los mil suscriptores. El chico tiene 22, Karen dijo. Oh. Tienes 22. 14. 20, 22, 15. Tiene 22. 14, 14. 14, Manny. Gracias, Manny. ¿Cuántos años tengo yo? Sandra. Muchas gracias, Sandra. Sandra, besitos y bendiciones para ti. Dice Juana. Hola, Londra. Saludos para cada uno de ustedes desde Bell Gardens, California. Besitos y bendiciones para ustedes. Saludos, saludos. Adela González. Hola, Londra. Terminé en 4K. Saludos desde los Andrés. Él o ella me está apoyando mucho. No sé si es él o ella. Douglas Rodríguez. Es... Es... Es hombre. Es hombre. Es hombre. Es hombre. Sí, muchas gracias por compartir su link. Sí, además me está apoyando mucho ahorita. Te voy a poner. Te faltan 20 suscriptores. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, vamos. Gracias. Daniel Ramírez. Alunda, qué hermoso se ven. Saludos desde Marlon. Los tíos desde que llevó el Salvador 4K de Salvador. Muchas gracias por su apoyo. Aquí andamos y yo la verdad se los digo, siempre se los recuerdo que todo esto es gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Me animo a subir más videos y pues es algo que yo realmente jamás me imaginé estar aquí y luego ahorita haciendo en vivo para ustedes. De hecho, yo le dije a Mani, Mani, ándale, hay que hacer un en vivo así y ya fue como que nos acoplamos. Pero vamos por más. Bueno. A lo tiene 24, lo vi en 4K. Ah, yo tengo 24, sí. Ya, ya no puedo decir que no tengo la edad porque ya se la dije a todos, pero yo sí, no, no hay problema. Pínicas. 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 Saludos hasta Pínicas. Saludos desde Idaho. ¿Qué tal si cantas la derecha del mayaón? No te sé. Va, 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 claro. Pero necesitamos poner... No tengo pista, pero... Pero a capela. Sí, a capela, pero necesito aquí... Tú vas a bailar. Sí, que Silvia nos grabe para que yo salga completa bailando. O yo canto sin que me vea y tú bailas. Ah, ¿qué? También, sí. A ver. Ay, sí. Discúlpeme que... Ay, Dios santo de la life. Ok. Ponla así para allá. Lolita Solorio y Roni Guerrero 4K me acabamos de seguir en Instagram. Muchas gracias. Ok. ¿Me veo completo? Eh... Sí. Ahí está. Tin, 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 tin. Así leía. Manny tiene 15 años. Oh. Bueno. Faltan once para los mil. Ya faltaron. Faltan once y vamos por más. Lástima que yo ya estoy viejita. No. Si no me robaba el chico. Eh, Manny. Karen, no te preocupes. Yo no... El amor no tiene edad. Ah. Oigan. Ahí está. Les voy a platicar. Esta canción, Manny la cantó en la Plaza Mariachi. La cantó con Mariachi en vivo, la verdad. Voy a tratar de subir a mis redes en este video. Es un video muy padre. Es muy bonito. A mí me gusta mucho, aunque pues la calidad no es muy buena. Pero... Ese día estuvo muy bonito. Entonces... Manny va a cantar la canción a Cacapela. Y yo voy a hacer como una simulación de lo que yo bailé allí. ¿No tienes falda? ¿Volklor? No. ¿No tienes ni una falda? No la tengo en verte. Vamos. Bueno... No podemos conseguir una falda, pero aquí hacemos un... Kinda, me haín, ap symblin... …pim, pim, pim, pim. Yum, pim, pim. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Ahí está. Rebozón, rebozón de Santa María, mestizas que bailan, llenas de alboroso, entre los desplantes de mi vaquería. A albarrados blancas brocas de los pozos, casita de paja de la tierra mía. A albarrados blancas brocas de los pozos, casita de paja de la tierra mía. Muchacha bonita, zapato de raso bordado de seda te voy a comprar. Será más gracioso, más limpio tu paso y serás más ágil para zapatear. ¡Vámonos pa' la carana, vamos a ganar lugar! Que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear. Saca tu terno bonito y tu cinta colorada. Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito. Y si nos ayudan todos diciendo... ¡Ole! ¡Un, dos, tres! ¡Ole! ¡Y un, dos, tres! ¡Ole! Qué feo, dice Feliz Aguilar, Alondra Tu amiga también canta Beto Aguilar, saludos, Alondra, feliz año nuevo Feliz año nuevo a todos Sí, ella también canta ¿Cándanos una cáncer? Sí Hola, hola, mucho gusto Mi nombre es Silvia Bernal Hola a todos los seguidores de Alondra Sí, que me digan qué canción ¿Qué canción quieren que cante? Una que te guste y que te distece el guapo Ya llegamos a los mil Gracias Pero vamos por más Vamos por más Douglas, tú te voy a hacer un monumento, por favor Dice Madrid Igual ya llegamos a los mil ¡Yes! Miren Gracias Gracias AF Muchísimas gracias Estoy apoyando el canal del amigo de Almendrita La americana más querida Gracias Que cante la de mi razón de ser Oye ¿Canta una canción tú? Sí, pero quería que hay canción Una de las que le guste Una que te guste a ti Una que digas Esta me sale bien Damián Damián, muchas gracias Gracias Pues a mí me gusta mucho cantar como Pues yo canto la música de toda, ¿no? Pero a mí me gusta mucho Alejandra Guzmán Me gusta mucho Gloria Trevi Sí, entonces Si alguien sabe alguna canción de esa Dígame Pero hay que ponerlo para salir los tres Ahí en la A ver, hay que ponerla Ponla ahí Yo le pongo ahí Lo volteo Jero Si tengo música Tres Alondra toca A ver, déjame Dice Manny, ¿tienes música de tu autoría? Preguntan Es lo que estaba preguntando Ay, sí 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 tengo alguna Manny, ¿tienes música de tu autoría? Bájale un poquito más A ver Yo que el Manny ya lo tenía aquí Ahí está Ahí está ¿Qué tiene que venir? Dice Ya llegaron los mil Gracias Muchas gracias Mala Hierba De Alejandra Guzmán Mil diez Mil diez Mil diez Suscriptores Muchas gracias Siempre han sido los mejores Los amo Dice que cante la de No quería ser así mal Qué hermosa está Mi amiga Gracias También hermosa Muchas gracias También tiene canal Si quieren ir a seguirlo Bueno, yo no soy nadie Para decirlo No, sí, sí Ya estamos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí Muchas gracias Aquí me veo La frente Mi frente Me voy a poner los ojitos aquí No, mira Pon el ese aquí Y ya Se va a traer La de no querías lastimar Me puedes poner ahí la Josué López Muchas gracias Sí, yo la pongo Espérame Ah, Jeremías Pastor dos Una de Alejandra Guzmán Ah, claro que sí Sí, sí, sí Claro que sí Les vamos a cantar Una de Alejandra Guzmán Les parece la de hacer el amor con otro Porque está Está muy llegadora Porque ahorita estaban poniendo Bien los comentarios Que decía Una para cortarse las venas Ahí está Para que Para que les digan Dónde está el cargador Cómo sale en su canal Aquí voy a comentar de mi canal Y me aparezco como Silvia Bernal Yo voy al carro Y claro Bien Uy Miren, les voy a cantar ahorita a Capella Porque Mani No, pónganlas Si alcanzas Si alcanzas Si, ponlas Igual por el video Voy a Ahí les va para todos los seguidores de Alondrita Con mucho cariño para ustedes Amanecer Con él A mi costado No es igual Estar contigo No es que este mar Me habla Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como el Yogo Sin ese toro que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver con mi perverso Favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que tortura Y en dulce años no siento nada Hacer el amor Con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada De tequeros Vamos a cerrar Vamos a parar un ratito Para que Alonso también Lea los comentarios A ver, bueno Aquí todos están diciendo Que sí Que estás bien guapa Que tienes mucho talento Me dicen que grabe más videos Con ustedes Claro que sí Con Silvia Podría grabar Cuando guste ella Podría grabar con ella Manny Se me va a la Ciudad de México Pero Pero le va a estar subiendo Mucho contenido Pero vas a ir a México A grabar Pero puedo ir a O pueden hacerlo en vivo Enlazados Así que salgan los Pero aquí no En YouTube no se puede Ah, bueno Eso es eso Qué lindo canto tu amiga En Sinaloa Hay mucho talento Sí, en Sinaloa Aquí hay muchísimo talento Muchas gracias Chulada de amiga Me va a hacer llorar Está preciosa tu amiga Gracias Muchas gracias Muchas gracias Vaya güerita Qué bien lo haces Ay, gracias Güerita no te vas Güerita no te vas ¿Puedo pasar Rápido por el cariño? Güerita no te vas ¿Puedo pasar Si quieres Conéctalo Vas a ver Que te piensas Ah, en el de Ahí hay uno Mira Que canse Manny Pidan sus canciones Las canciones Yo, pues lamentablemente Yo no sé cantar Ella me puede enseñar a cantar Pero no me he enseñado Ni el Manny Porque no se da la escuela Ella tiene una escuelita de canto Yo tengo una escuela de canto Baila y actuación Aquí en Culiacán, Sinaloa Cuando gusten venir Aquí en Culiacán, Sinaloa Tienen su hogar Les damos un tour Cuando quieran Sí Igual podemos grabar un video Dándoles un tour Sí, igual Y Alondra Como sube videos bailando Ahí en el salón de baile Puede grabar también Hay espacio Oh, buenos días Hay espacio para Puse media día y voy Y grabamos un video Miren Nos vamos a comprometer Alondra y yo A hacer una coreografía Las dos Y subir un video De una coreografía Sí, está súper padre Sí, al YouTube Lo subimos Al canal de Alondra Y también lo subimos Sí Está súper, súper bien De hecho Les voy a decir algo El show que se montó Para cuando canta En Plaza Mariachi Lo montó Silvia Y Alondra Era bailarina De show Es que somos amigos Hace mucho tiempo Entonces por eso Hacemos cosas juntos De repente Y nos apoyamos muchísimo Y pues qué mejor Que Alondra tiene A todos ustedes Que la quieren muchísimo Muchísimo Gracias Solo un amor Yo los amo Sí, la verdad que Te apoyan muchísimo Muchísimo Yo te los veo Para que tú Estas llenas Sí Sí, yo la verdad Ustedes saben que yo Siempre te estoy agradeciendo Todo su apoyo Porque desde El primer día Que yo llegué Al Salvador 4K Pues siempre Siempre me apoyaron Por eso digo que Te sientes en este Maneciendo chiquito Dice Hay que mandar A la maestra Salvador 4K Y Ya sé Quiero casco Dice A que les dé clases A su vez Dice ¿Cuál es su canal? Dice Que lo den pues Mi canal es Silvia Bernal Así aparece Aquí estoy comentando Dice mi mamá Dice Canten una mexicana De las que les gustan Al Manny Manny Avientaseme Va ¿A Capel o qué? ¿O tú no pones ahí? Pues nada más voy a dejar Deberías comentar esto Pero si lo puedo poner Sí, sí A ver ¿Cuál es una canción bonita? Una mexicana bonita Una mexicana A mí el mexicano Vamos Manuel Manny Sí Pero cuál ¿Cuál para ponerla aquí? La de A mí hermano Cuando el destino Es muy mexicano Cuando el destino De Lola Beltrán De nuestra paisana Lola Beltrán Muchas gracias Oigan Ya no vi cuántos Iban en Pero llegamos a la meta Llegamos a llegar A los mil Y llegamos Muchas gracias Yo ni sé cantar Me da vergüenza Yo la verdad Me siento muy mal Porque no sé cantar Manny canta Amarte a la antigua Ah, buenísima No vengo a pedirte amores Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida No lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos Que te encuentras muy solita Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido A reírme de tus penas Ya que a Dios le había pedido Que te hundiera más que a mí Dios me ha dado este capricho Que he venido a verte hundida Para hacerte yo en la vida Lo que tú me hiciste a mí Y ya lo ves Como el destino Todo cobra Y nada olvida Ya lo ves Como un cariño Nos arrastra Y nos humilla Pero qué bonita Es la venganza Cuando Dios Nos la concede Yo sabía que en la revancha Te tenía que hacer perder Te dejó mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes del querer Gracias Ahí quedó una muy mexicana A ver Quieren ademarte la antigua Acapela Ah, sí Acapela Para ponerme lleno en el día Ok O ya no se escriben cartas Para enamorarse O ya las flores no se ven Nadie entrega chocolates Ya no existen los poemas Para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme Es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Robarte sonrisas Llenarte de rosas Cantarte canciones Gritarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Llenarte de rosas Cantarte canciones Vivirte poesía Amar como antes Ahora los amores Duran solo un instante Pero Lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Ahí quedó Decitos para todos Gracias Dice Alondra Que cante Ey, fuera Dice Este es mi can Yo de diamantes, Manny Dice Que cante La de aquí abajo De Cristian Nodal Dice Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorando Así eres tú Canta mi razón de ser Dice Canta la de Sierra Morena Dice Espero que estés Contenta, feliz Resulta que después De amarnos como locos Simplemente dices Que ha llegado el fin Espero tu adiós Pero él te ofreció Un castillo de oro Yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento Para dos Procura fingir Que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Que nadie besó La cicatriz pequeña Que adorna tu espalda Y pídele a Dios Que si él te lleva Al punto de arañar El cielo Y apague la voz Para que no te escuche Mi maldito nombre Y ojalá Que el puño de diamantes Que él te ha prometido Sobornen tus ansias Cuando sientas ganas De jugar conmigo Y que sus detalles Se vuelvan cadenas De tus emociones Para que no sufras En dolor Que causan las desilusiones La música de Nayeli Dice Ahí quedamos Dice Una de Vicente Fernández Gracias Berta Muchas gracias María Aguilar Dice Ya está dormido el chito Dice Adriana Mi niña Mi niña traviesa Dice Ya me suscribí Mi joven Hermoso Bendiciones Y que tus sueños Se hagan realidad Muchas gracias Qué linda Gracias Gracias Sí Denny Torres Alondra Que tu amigo cante Palabra de hombre Esa es la que le gusta Ajá Canta la llorona Dice Si Denny Que tu amigo cante La de palabra de hombre La de recuérdame Te la pidieron hace rato también Y no La señora Amparo Mi mamá La voy a cantar a capela Sí Va Nada más que me voy a subir Sí porque te miras Como que así abajo Search Aquí abajo ¿Dónde estamos? Los decepcionados No te la experiencia Manny dice Search Ah Muchas gracias Ay Dani La experiencia Dice Rigoberto Sorto Saludos Señorita Silve Saludos Besitos y bendiciones Para todos ¿Qué es mi tío? Falta la rocolita Ella se la sabe toda Ahí va Recuérdame Una rocola Como un carioca Ahí va Ahora no te ve más que voy a cantar Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Soñando en regresar Regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra Hoy es llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos Estés Recuérdame Bien me lo veo Ah dice Iris Aguilar La Nayeli es la rocolita Ay mi hermosa Como la extraño Dice Douglas Rodriguez Ya compartí tu página En Facebook Vamos por más suscriptores Que entran Buscando a Manny Parra En Youtube Muchas gracias Kilo 503 Muchas gracias Alondra muchas gracias Por tenernos aquí Ay sí Muchas gracias Alondra Neta El blog dice Alondra Que también la canta La de Nunca es suficiente Nunca es suficiente Para mí Ah Porque yo Solo me sé El mejor de esta canción Que así no me sé Dice Feliz cumpleaños Y muy bonita Dice Pes y feliz cumpleaños Dice que canten La de Palabra de Ah pero eso Ya no se lo sabían Verdad Pero ya cantó un pedacito Sí la cantó un pedazo Necesitamos estos chicos En el 4K Para que canten Dice Ay yo los voy a tener Que llevar conmigo Canta la de Una de Gloria Trevi Dice Ya me enteré También Ya hay alguien nuevo Acá Que cante la de Tatuajes De Don Sebastián Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Ya me enteré Bueno Ya hay alguien nuevo Acariciando tus pies Mami Bueno Si me enseñara a cantar Es una vergüenza Que yo no sé No sé de San Ignacio Seguro de San Ignacio No sé de San Ignacio Oigan Yo Yo quiero aprender a cantar Te voy a enseñar Es una vergüenza Yo me siento así como que Raja porque Dice Bueno chicos Me retiro aquí Es muy tarde En Nueva York Saludos Besitos por usted Y muchas gracias Por estar en este en vivo A las personas Que han llegado A este punto Muchísimas gracias Aquí seguimos Entonces Son las 4K Ali saludos Te manda Mami Te mande saludos Saludos ¿Cómo se llama? Ali dice Ali Saludos Ali Saludos Saludos Un besote Silvia canta muy bonito Gracias Dice Lobos del 3 Saludos 4K Chicos Si fueran Ustedes si fueran Los tres de El Salvador Dice Si Yo si Yo soy un parrandero Ahí si Mami si va Pero Una que se sepa bien Si fueras Es que Alondra me lleva Voy Vamos Camarón Saluditos Saluditos Y bendiciones Camarón es el del 4K ¿Dónde dice? Ah ok ¿Dónde dicen? Dice Juan Aquí dice Camarón Saluditos Dice Saludos Camarón Dice Saludos 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 Gracias Mami no sales Saludos Camarón Saludos Besitos Y bienvenido A usted Tiene la mano Lo extraño Mucho Y qué tal Si me los llevo Para allá ¿Qué dice usted? Una Vicente Vamos a ver Un pedacito Saludos A mis amigos El Salvador 4K Los quiero Mucho Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Manny, espera Aquí Camarón, el Salvador 4K, aquí comentó que los lleve y que ya los van a hacer guerreros Que los van a hacer tirarse a los ríos y todo así como a mí Así que, a mí Pues yo sí me animo Manny, ¿tú sabes nada? Sí, nada Ah, ok, pues con eso la haces Pero yo tengo un tema ahí con la altura Yo no Ah, pues yo también y me aventaron O sea, yo sí me animo como en el momento de adrenalina Pero antes de, pero antes de Pero pues no la vas a pensar, va a ser Te va a aventar, mira Pero mira, nos están haciendo la invitación, no podemos decir que no No, manny Mira, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Yo tengo un miedo a la altura La verdad, yo les, a mí me tuvieron que ayudar a aventarme Ahora que fui a Cancún, la verdad, se sintió feíto el asunto Pero a fin de cuentas, lo hice por mis suscriptores Que siempre están aquí conmigo Apoyándome y me aventé Entonces, tú tienes que ir a aventar también Y decir que tú también eres un guerrero Dice Iris Aguilar, allá perderás el miedo Ah Va Y si no, Camarón va a estar ahí para ayudarte a aventarte Ya está Dice China de la Sierra, saludos Dice saludos Me pregunto algo de La Voz México Ah, sí, dice Yanisa de Yanomani Tú estabas en La Voz México, ¿verdad? Estuve nada más en la etapa de audiciones Sí, salí en televisión Estuve en la etapa de audiciones Y de ahí me desplayé para la cantada Dice María Ahí está, Camarón no tira Camarón te tira ¿Quién es Nano? ¿Nano? ¿Aquí es Nano o qué? Ah, dice Así como me dice Es que a Mani le bajan las chicas a Nano Ah, ¿sí? O sea, Nano es de 4K Y enamora toda la gente Ah, ¿a poco? Sí Ok, dice Así como a mí me dice quizás No quise decir Como en Cancún Así como Es que La verdad, Cama Es que Me daba miedo Pero miren Me aventé Bueno, me aventó Me aventó usted Así que Sí, sí vi No, eso no lo has visto ¿Eso no lo has subido? Dice ¿Cómo fue Carlos? El de El Salvador Saludame En Cancún En El Salvador Me tiré yo solo Un salto de rana Bien, machín ¿No te aventaron ahí? No, ahí me tiré yo solita De rana Es que ¿de cuenta que me tiré así? Así como a mí Dice algo Sí Así como a mí me tiraron Me van a tirar así también Porque Yo les dije Si no me tiro Me tiran Y está hondo Es un río O qué Pues depende A dónde va a ir Dicen aquí Como está en Solondra Dice Nano es el enamorado De Alondra Ya le dije a Nano Que nomás somos amigos El mani no sabe Yo casi no sé la historia Dice Le preguntan a Camarón Para cuándo Los hijos de Cancún Aún no lo saben Y dice Camarón Bendiga la bor Con toda la plaga Dice Douglas Rodríguez Dice Y dice Que cante la plebía La plebía Ingrid Nunfio Los chicos tienen que ver Cuánto acá Para que tengan Ideas Nano y Alondra Son casi novios No Nano es de Nayeli Y solamente de Nayeli Eso lo sabemos todos Besitos y bendiciones Para ellos Oigan Yo No No soy novio De nada Me quedé Yo pensando Dice Juan Chávez Saludos a Londres Y amigos desde Los Ángeles Saludos y bendiciones Saludos Ya pensándolo bien Está muy interesante El Salvador La neta Sí Tienes que ir Mami Hay que ir Hay que ir Tienes que ir Él me preguntó Que si iba Él que si creía Yo que lo fueran A aceptar allá Pero le digo yo Que sí Los videos de Cancún A finales de enero Casi seguro Qué emoción Dice Hola Londra Saludos desde Portland Oregul Saludos y bendiciones Y dice Aguilar Canten otra vez ¿Cuál? Yo no sé cantar Por ahí Que sigan cantando Camarón Ya duérmase Que hay pocajones Saludos a Londra Desde Los Ángeles California Saludos Y quiero dar las gracias Porque mi amigo Manny Ya llegó a los mil Cuarenta suscriptores El día de hoy Y vamos por más amigos Muchas gracias a ustedes Gracias Muchas gracias Los quiero mucho No los vamos a defraudar Vamos a estar subiendo ahí Tienes que estar subiendo Muchos videos Sí, pues sí De música De todo De lo que quieras Pero tú lo mucho Ya Ok, ok Quise decir Ya Ya No, o sea, sí Sí Dice saluditos chicos Dice Canta mi niña Trabil Este te lo han pedido ya varias Que pida uno en cámara A ver cama Pida una canción Dice Bueno, me mandaron a dormir Ya me voy Saludos a todos Feliz noche Dice El Salvador Saludos cama Besitos y bendiciones para usted Dígale a todos Que la de Manny Y la chica otra Dice Que los extraño mucho A todos mis amigos De Salvador 4K Mis hermanitos Y dígale a los POP Que los extraño Y los quiero muchísimo Te dice Que se puso celos El Manny No, no, no No me metas en problemas El Manny Y yo solamente somos amigos La verdad Muy buenos amigos Ya me voy a dormir Bueno, no, no Este dice Oscar J Y la rubia ¿Quién es? La rubia Silvia Bernal Rubia natural Sí, rubia natural Mucho gusto Mucho gusto Me llamo Silvia Bernal Mucho gusto a todos La edad Es la edad perfecta Ana Aprendas de mí Sí, lo que más quiero es Espérate Dice Te extrañamos también Por tus dramas Ali Ay, cama Mi niña Tú me haces soñar Te hecha de que tú serás Por siempre para mí Mi niña traviesa Tú eres mi princesa Hermosa Mi sonrisa Y nada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que serás para mí Me traes de cabeza De cabeza ¿Cuánto la estás a mí? No, no, no Me la voy a aprender Mami, debería Esa canción es vieja ¿Quién la canta? La cantaba Grupo Carta Cuando yo estaba chiquita Cuando yo sí Estaba más joven A ver, ¿qué dicen aquí? Dice Que canta Silvia Tiene muchas clases de Sinaloa Dice muchas gracias Muchas gracias Dice Roberto Arévalo Dice Claudio Es el macho alfa Iris Aguilar Que canta Silvia Bernal Oscar J Y Mirna Regenta Que canta Silvia Bernal Perdón Desde Kentucky Saludos hasta Kentucky Que canta Silvia Silvia canta una Pues ¿Qué canción quieren que cante? Pues ustedes díganme ¿Ustedes quieren que cante? Pone ahí cualquiera de De la Gloria O si quieren que cante algo mexicano No sé Ustedes díganme Una de Jenny Ah Están aquí Pon la de ¿Cuál va a la de Jenny? Pon Marqués Caradojo de la Jenny A ver Y ahorita escogemos Para complacer a No, yo me lo olvido Ya lo sé Resulta Mariposa de barrio Mariposa de barrio La que vive de la plaza Una perrona Una perrona Y ahorita transformando Una cortavena A ver la de No, yo me lo olvido Ya me acabé Estos cartones Es de Espinosa O si está grabada Viste Hola Alondra ¿Cómo se llama? Ay Dios No se lo fue Ella es tu hermana Ella es tu hermana Dice Que Manny cante Mexicano de Pepe Ah, 100% mexicano ¿Te lo sabes? No, o sea Que cante una de Pepe Y Lara Eso se refiero No, la canción de 100% mexicano No, la canción de 100% mexicano No, la canción de 100% mexicano es Destroce corazón No, la canción de 100% mexicano es tu hermana No, la canción de 100% mexicano es tu hermana No, la canción de 100% mexicano es tu hermana No, la canción es tu hermana No, la canción es tu hermana No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero ¡Sí! ¡Sí! Una matraca Estoy aquí comentando yo en el deslilio Gracias Para que vayan a suscribirse a su canal ¿Cuál es la meta? Pues no sé ni cuántos te mueré A ver, ¿cuántos tienes? Porque ya te están compartiendo Tiene 309 Meta son 400 Si llega a los 400 500 Muchas gracias Sigamos a Silvia Bernal y a Natal Gracias Gracias Que me sirva a la escuela de Silvia Para que cante Les prometo que les vamos a grabar una clase Enseñándoles A cantar A cantar a Londra El mani y yo Va ¿Cuándo? Antes de que tú te vayas Yo soy maestro de Versus Ah, sí Yo tengo una academia Como les comentaba Londra Que es de canto, baila y actuación Y nosotros Y nosotros Manny y yo Empezamos ¿Hace cuánto años? Con ese sueño ¿Como cinco años? Sí A poner una escuela Hace como cinco o seis años ¿Va? Empezamos en una casita chiquita Teníamos como Pues sí nos fue muy bien Gracias a Dios Teníamos como unos Treinta niños Y pues Manny tuvo que migrar A seguir su vida en Ciudad de México Y yo me quedé con nuestro sueño Que iniciamos aquí Y pero Manny también fue maestro Él era maestro de canto Y de actuación Y nos turnábamos a clases de canto Oigan Pero yo les voy a decir una cosa Yo no he ido a la escuela de ellos Yo la de la ciega La de la cieguita Me salió natural Estoy como ya estoy medio ciega A ver ¿Cómo va Silvia? Si miraste a Silvia Entonces no me salió de cieguita Sí, sí Me salió muy bien A ver cómo me calificaste Muy bien Me salió muy bien Subió a 320 ¿Y te miraste a más y dos de esa serie? Sí ¿Verdad que salen? ¿No miraste a Sirena una ciega? La meta Y una de verdad Ah, sí, sí, sí Perdón, perdón Ya sé quién es La meta era 400 Van 300 Oigan Ustedes saben hacer todo eso Me ayudan a hacer así mi portada Y todo eso ¿Sí? Silvia Yo no sé Sí Hola Ahí está Dice Mi Alondra Saludos desde que en Toki Eres una craca Vengo de El Salvador 4K Por favor Una canción Mi razón de ser Y me anda a 4 horas Es Pedro Alonso Encontrarme ¿De quién es el celular? Ya traemos los celulares así No sé quién es el teléfono Pero voy a mandar un mensaje Entonces podemos decir Muchas gracias Muchas, muchas gracias Dice Hola Alondra Soy fiel a ti Gracias 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 Dice Me apunto con la mitad de los vuelos Dice Si van a El Salvador Dice Aporte Muchas gracias Saludos a todos Muchas gracias Yo estoy muy contento porque llegamos a la meta Si No pido más este día Muchas gracias De verdad que no se van a arrepentir de seguir a Manny Es talentosísimo Gracias Cantar Super, super padre Y tuve música muy bonita Gracias Y aparte acuérdense de lo que se comprometió Todos los que lo siguieron Les vamos a mandar un video cantando Si Quien me escribe en el Instagram En el Instagram Manda el mensaje Y él va a hacer La canción que ustedes le digan La va a decir Me la voy a aprender Con dedicatoria Exactamente Exactamente Muy bien Muy bien Muchas gracias Dice Roberto Arevalo Dice Ya me suscribí al canal Muchas gracias Dice Saludos a Londra Es super hermosa Dice Saludos y bendiciones para ustedes Los amo Como se llama el canal Hay que apoyar Silvia Bernal Y Manny Parra MX Son los canales Suscríbanse Por favor Muchas gracias Dice Juana Hola Yo me suscribí a tu canal Muchas gracias Muchas gracias No encuentro el canal de Silvia Y se lo uso en el Instagram Yo me suscribí a tu canal Elizabeth Muchas gracias a todos Que se están suscribiendo Muchas gracias Muchas, muchas gracias Dice Me dediqué a perderte Que cantes Manny Dice Jorge Alfaro Dice Erika Dice Hello Almeida Dice Hola No toca ningún instrumento Yo nomás He bailado Y puro mexicano Más que nada Dice Rigoberto Estaría que hagan una canción Para el 4K Wow Deberías de ser una canción Para el 4K Prometido Lo prometo Sí Y va a hacerme una canción A mí también Dice Para tu intro Dice Ok Alondra Yo me apunto con 100 dólares Para ustedes Solo dicen Ay muchas gracias Gracias Besitos y bendiciones Para todos Dice Francisco Fuentes Hola Hola Dice Sí que les hagan una canción Al 4K Va Ya me comprometí Ya me comprometí Hacer la rola Del 4K Dice Y Mene Ya me suscribí Al canal de Manny Parra Y el de Silvia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Dice Angie La Poblana Muchas gracias Muchas muchas gracias Jonathan Arre Pero esa canción Debe ser Por los 3 Antes de visitar El 4K Dice Gracias Juan Hay mucho talento Pero Pero Muy poca Inspiración Por la competencia Mundial Dice Dilan Hola Dile mi comentario Hola Dila Larín No No Dice Charly Ya me suscribí Con Manny Parra Suerte Dice Eh Y seguirá Que cante Manny Parra Una que le guste Mucho Dice Mirna Oigan Disculpen Ya me tengo que ir a dormir Porque yo sé que en la ciudad Y voy a dormir en la casa de mi mejor amiga Que ya me está esperando Y me está llamando Entonces ¿Qué tal si dejamos esto pendiente? Vamos a A ver ¿Qué día? ¿Qué podemos ir a grabar? Vamos a grabar video Mañana Sin falta Mañana sin falta Voy a grabarles videos con ellos Para subirlos acá al canal Y para subir a los canales de ellos Voy a dejar los links Para que ustedes vayan y suscriban Les agradezco demasiado De verdad De todo corazón Que los estén apoyando Porque yo los quiero mucho A ellos Manny Están acá Y a ustedes Por todo el apoyo que me dan día a día Yo he estado un poco ausente Porque pues trabajo y todo eso Y se me complica un poquito subir videos a veces Pero siempre estoy al pendiente de esos mensajitos Los mensajes que me escriben Siempre estoy tratando de contestar lo más que puedo Y muchísimas gracias con esto Nos despedimos de este video Bye Besitos y bendiciones para todos Besotes Bye